Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Encantado, como siempre, de estar aquí con ustedes. Fascinado de estar nuevamente otro jueves aquí, pues ya en una conferencia más del Colegio Zoom. Sí, la verdad es que estoy fascinado, como siempre. Siempre les digo, me pone muy contento estar en sus dispositivos y tener la oportunidad de que nos abran el día de hoy, como siempre, en los jueves desde hace buen rato. Justamente en las pláticas de seguridad y seguridad ocupacional, su servidor Alejandro Cervantes del Colegio Zoom, el CEO del colegio y, bueno, pues nada más quien representa justamente el equipo de trabajo. Pues el día de hoy estamos aquí porque nuevamente, bueno, pues una conferencia con el tema de cómo mejorar la seguridad laboral, pero desde el punto de vista corporativo. Vamos a entrar en tema. Esta conferencia va a ser completamente diferente a las anteriores. ¿En qué sentido? Vamos a cambiar un poquito la dinámica. Pues de entrada les mando un abrazo y les agradezco mucho a todas aquellas personas que se están conectando a través de Facebook. También a nuestros alumnos que se están conectando a través de Meet, de la plataforma Meet. Y, bueno, cualquier duda que tengan, díganme. Voy a estar al pendiente de estarles contestando tanto dudas de un lado como dudas del otro a través del chat. Esa es justamente la intención. Estamos ya trabajando de una forma distinta. Esperemos que se pueda notar en esta ocasión. Por lo tanto, en esta conferencia no tenemos el delay que normalmente tenemos que damos como una especie de tiempo para que se vayan conectando. Ya vamos a poder aperturar la conferencia de manera, pues digamos que fast track desde el momento de que se están ustedes conectando. Ya empezamos la conferencia. Entonces, pues siendo así, no me queda otra más que iniciar. Quiero darles algunas recomendaciones muy, muy importantes. La primera sería que pudiéramos de favorzote tener a la mano un dispositivo donde puedas escribir o un lápiz, un cuaderno. Algo que te permita tener justamente la, déjenme colocar un poquito mejor el micrófono. Algo que te permita tener justamente la facilidad de escribir, de tomar notas. Esa es la intención. Y en este sentido, que todo lo que vayamos diciendo, bueno, pues lo vayas captando rápidamente, lo vayas anotando y tengas tus anotaciones. Este, en esta ocasión, la conferencia va a tener un perfil muy, muy ejecutivo debido a que esta sección, que sería como los elementos importantes a tomar en cuenta para desarrollar una cultura de seguridad y salud ocupacional. Pero desde la vista corporativa, obviamente quienes la tienen, pues, en responsabilidad y de quienes están, pues la mayor parte de la carga es justamente de los altos ejecutivos. Por eso, por eso mismo, debes tener mucho cuidado para que veas y delimites cuáles son tus niveles de decisión. Porque seguramente aquí tenemos tanto a brigadistas como trabajadores, como gente de seguridad, como ejecutivos que van a estar observando la conferencia. Entonces, habrá cosas que te ponen perfectamente y cosas que no. Vamos a hablar en esta ocasión, como te digo, de todo lo corporativo. Y en la conferencia pasada, justamente hablamos de los aspectos personales, que ahí sí entraron, pues, prácticamente todas las personas que pertenecen a una organización. Pero en esta ocasión va muy, pero muy enfocado a la parte ejecutiva. Entonces, bueno, pues conviene mucho que hagamos anotaciones y que tengamos bien claras las ideas. De todas maneras, esta conferencia la puedes revisar posteriormente en nuestra plataforma educativa. Recuerden que estas conferencias se quedan grabadas en la plataforma para que los alumnos de los diplomados puedan disfrutarlas sin mayor problema más adelante. Sal y vale, pues vamos a comenzar. Recuerden que nosotros tenemos ya una bibliografía preparando justamente que se llama El Camino del Líder Consciente. Todas estas conferencias que estamos dando en este sentido van enfocadas hacia esta bibliografía, este libro que estoy escribiendo y que me está permitiendo, obviamente, dar un panorama, digamos que en una visión distinta de cómo abordar la cultura de seguridad y salud ocupacional en una empresa. Entonces, bueno, pues integramos muchas cosas, elementos de ISO, la Secretaría del Trabajo, OSHA, sistemas de gestión diferentes. Entonces, bueno, esa es la, digamos que la ventaja. Y esto enfocado en una estrategia que se llama 6x4. Entonces, son seis elementos cada uno de ellos con cuatro estrategias. Esa es la idea, justamente, que podamos irnos puntualmente sobre las estrategias y que nos ayuden justo a desarrollar esta herramienta. Básicamente, me presento así como de manera muy rápida, casi esto no lo hago, muy, muy rara vez lo hago. La verdad es que no sé mucho de los asuntos curriculares, pero bueno, creo que vale la pena de repente sí mencionarlo. Su servidor, mi nombre es Alejandro Cervantes, soy licenciado en Psicología y, obviamente, pues, graduado, debo decirlo con mención honorífica, perdón, honorífica, nada más, con mención honorífica por parte de la Universidad Franco-Mexicana, porque pertenece a Colegios Lazalle. He tenido algunos cargos también, como, obviamente, pues, actualmente como director y CEO del Colegio CIUMSI, pero, bueno, he sido coach de más de 100 empresas, director de protección civil, director de desarrollo institucional, coordinador de capacitación en Cruz Roja Mexicana, tanto a nivel local como a nivel nacional en el comité de capacitación. En algún tiempo he estado como coordinador de algunos grupos PAMI. Tengo estudios de maestría en el Técnico de Monterrey, en Administración de Ciencias Educativas y por parte de la Escuela de Guardados en Educación. Y, bueno, pues, algunas certificaciones del área médica. Yo soy técnico en urgencias médicas nivel avanzado por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y por parte de Cruz Roja Mexicana como nivel básico. Entonces, y, obviamente, pues, hay certificaciones en este sentido, así como certificaciones en seguridad y salud ocupacional, tanto en México, certificaciones de México, de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, Argentina, bueno, algunos otros países. Es básicamente el currículum. Muchos años de experiencia. Lo que quiero justamente en esta ocasión y durante estas conferencias es lo que hemos querido, es brindarte la experiencia que hay detrás de todo el colegio y, pues, brindártela y ponértela a tu servicio. ¿Sale y vale? Entonces, bueno, pues, pasémonos a otras cosas. La ocasión pasada, la conferencia pasada, nos dimos a la tarea de hablar sobre el liderazgo desde el punto de vista personal y dijimos, bueno, ¿cuáles serían las características de un líder? Pues, ahora, con la misma slide, con la misma diapositiva, estaríamos hablando de cuáles serían las características, pero de un alto ejecutivo. ¿Cuáles podrían ser esas características del líder que ahora va a dirigir no nada más a un grupo de trabajo, sino más bien a los líderes que dirigen a los grupos de trabajo? Ya es una visión distinta. Quiero que lo veas con un formato completamente distinto. Ya no es lo mismo nada más tener un grupo de trabajo, sea pequeño, sea grande, a que tú tengas la responsabilidad de llevar a cabo o de mantener a las cabezas o de alinear a las cabezas que llevan a los grupos de trabajo que controlan, que administran, que producen dentro de tu centro laboral. Ya es completamente distinta la visión. Aquí la pregunta sería, ¿cuáles serían las características que deba tener este amigo que controla justamente a toda una organización? Esto es bien interesante. Entonces, bueno, pues vamos a verlo. Y justamente hablábamos de algunos clichés que tenemos, pues, ya casi por offside en muchas de las empresas, ¿no? Las personas son nuestro activo más importante. Debemos capacitar a todos nuestros empleados, liderar el proceso, este, el potencial latente de nuestra gente y hasta parece como algo hasta mesiánico y algo de repente, pues, no sé si un sueño, diría mi abuelita, ¿no? Un sueño guajiro, porque son clichés. O sea, son quizá más frases de marketing de algo que te promete, pero que realmente no te dejan nada, pero que a la hora de actuar dentro de la empresa, o sea, ya en el momento en el que estás trabajando, las personas, nuestros trabajadores pudieran leer este tipo de frases y no necesariamente sentirse conectados, embonados con la mística, que eso es lo importante, que nuestros trabajadores se sientan realmente conectados con esta mística, que realmente se sientan vaya identificados con lo que nosotros estamos colocando como marketing dentro de nuestras lonas y dentro de nuestros tableros en el centro laboral. Esto pudiera manejarse mucho como cliché. ¿Cómo hacemos para que estas frases primero se cumplan? Dos, no se vuelvan cliché. Quizás las frases no son lo importante. De entrada, el proceso de marketing de seguridad y salud ocupacional no se debe de basar en una frase. Eso es un hecho. A veces sí, ¿eh? A veces es lo que sucede dentro de la empresa y parece engañoso y parece a lo mejor de repente hasta ridículo, pero sí sucede dentro de las empresas este tipo de cosas. Entonces, bueno, las frases no deben no deben enmarcar el hecho de la seguridad y salud ocupacional, porque caen en cliché y porque no embonan, porque no hacemos un match adecuado de lo que realmente se vive la cultura laboral con lo que nosotros queremos que se viva. Y lo entrecomillo porque al final yo no sé qué tanto sí queremos que se viva, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es parte de sal y vale. Este es parte del cliché. ¿Qué es lo que realmente deseamos y qué es lo que realmente desea un líder que tiene a toda una organización a su cargo? Primero, tener control. ¿De qué? De las cosas a las que deba tener control. Quizá procedimientos, metodologías, formas de trabajo, todo esto merecen un control. Sin embargo, cuando nosotros buscamos productividad, en muchas ocasiones el control lo tenemos que no dejar de lado, pero sí saber medir de manera adecuada. Porque hay algo importante. Cuando más, mientras más control tenemos, menos desarrollo de nuestro personal desde el punto de vista quizá, quizá responsabilidad, quizá estrategia personal pudiéramos tener. ¿Yo para qué contrato al personal? Yo contrato al personal para que dirija lo que se tiene que hacer. Estoy hablando de altos mandos o mandos medios y mandos altos. Para que dirija lo que tiene que hacerse dentro de la empresa, no necesariamente estando yo dirigiendo eso. Para eso contrato al personal. O sea, yo busco a alguien que tenga un perfil adecuado que pueda realizar todas las tareas que se necesitan sin que tenga que estar yo, sin que tenga que estar yo metido en ellas. Entonces, busco a alguien que tenga la experiencia y que tenga el conocimiento y el control. Si yo sobrepaso el control, pudiera quitar esta experiencia y conocimiento. Vaya, lo que estaría sucediendo dentro de la empresa es que llega jefe, es el que manda, es el que dice cómo se hacen las cosas, pero al mismo tiempo, cuando yo contraté a alguien que se supone va a tener el perfil para hacerlo y poderlo desarrollar y tener una visión quizá distinta, pero que vaya pegada y que busque productividad, de repente puede ser que no se cumpla esto, porque yo estoy cortando. Esto sucede muchísimo en el ámbito del emprendedurismo. Yo a lo mejor inicio con un negocio pequeño, pero al principio yo soy el administrador, soy el contador, soy el que hace los pasteles, yéndonos un poquito al mito del emprendedor y esa línea que tiene de ejemplo. Y de repente yo soy el que hace todo y contrato a alguien y le digo cómo hacerlo, pero como no lo hace como yo lo quiero, entonces yo ahora lo hago para enseñarle, pero al rato tomo la tarea y así me la llevo. Entonces hay que tener mucho cuidado. El control es importante, pero hay que saber hasta dónde, hasta dónde, perdón, hay que mantener el control. Por otro lado, la productividad, a mí me interesa que se produzca y a mí me interesa que esa productividad sea vendida. Ese es el fin capitalista de un negocio al final de cuentas. Entonces que tengamos una productividad muy buena y de muy buena calidad y que sepamos obviamente esto, llevarlo a nuestros clientes y al final la responsabilidad. Que nuestra gente se haga responsable de lo que hace, de sus hechos, de sus procesos, de lo que necesita, ¿cómo se llama? Dominar de sus procedimientos de trabajo, que se haga responsable, que yo más bien tenga que estar buscando los parámetros de productividad y los KPIs sean medidos y no necesariamente tenga que estarle diciendo, es que debes llegar, es que debes estar aquí, es que, o sea, que eso quede como parte de un segundo término. El control justamente en ciertas cosas se limita y lo que hacemos es, no, vámonos sobre lo realmente importante. La gente debe ser responsable y esto lo tenemos que estimular. No es tan sencillo. Vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer. Pues bien, les decía yo, tenemos el camino del líder consciente, que tiene seis estrategias, bueno, más bien seis pilares o seis elementos y cada uno tiene cuatro estrategias. De estas cuatro estrategias, por las seis, nos suman justamente las 24 estrategias para potenciar a todos los colaboradores buscando una cultura empresarial adecuada, que esa es justamente la intención. Vale, entonces, ya vimos, como les decía, en una sesión pasada, la pueden buscar en nuestras redes sociales o alumnos de los diplomados dentro de los videos que tenemos en la plataforma, estos tres primeras pilares que serían justo las personales, donde hablamos de inteligencia, los tipos de inteligencia que hay, los propósitos y las riquezas, donde estamos hablando básicamente de lo que requerimos nosotros como personas para ser mejores trabajadores, mejores personas, dar una mayor productividad, que es cuáles son las herramientas personales. Y pues hablamos de la inteligencia emocional y hablamos de la inteligencia intelectual y hablamos de los propósitos de vida, del heroísmo, de la verdad, de la belleza, hablamos de las riquezas, de la salud, de la salud intelectual, de la salud espiritual, de las finanzas personales, cosa que no se habla normalmente dentro de los trabajos y debiera darse capacitación sobre finanzas personales. Nuestra gente va a trabajar con el objetivo claro de ganar un dinero, de tener un ingreso económico, pero a veces, y digo, y no quiero sonar a político barato, pero a veces, y van a saber por qué, pero a veces por ahí tenemos a un Ricky King Canallín que se enoja porque la gente va y se toma una cerveza. Pues es que no es el punto, o sea, no entienden cuál es el contexto del trabajador, del que está abajo realmente, ¿no? Pero si le damos justamente una cultura distinta, una capacitación y le enseñamos finanzas personales, muy probablemente, entonces ahora sí, esa cerveza se convierta en un ahorro, ¿no? Y así, las riquezas, el tiempo, valorar el tiempo, cómo hacer para que ellos realmente le den valor a su tiempo, todos nuestros colaboradores y también, digamos que la empresa lo vea en este sentido, ¿no? Ahora bien, estas ya las vimos. Vamos a ver en esta ocasión estas que son las corporativas, estos pilares que son los perfiles, la cultura y los pilares que al final así también se denominan. Entonces, vamos a hablar de los corporativos y nos arrancamos entonces ya ahora sí de lleno y como gorda en tobogán para que realmente conozcamos de qué se trata justamente esto. Vámonos con los primeros. Vamos a hablar de los perfiles. ¿Qué es un perfil de entrada? Es, digamos que una acotación de cómo nosotros pretenderíamos tener o ver a nuestra gente. Cuando yo hablo de perfiles altos ejecutivos, aclaro, altos ejecutivos, tengo diferentes perfiles. Entonces, recuerden que esto yo lo busco de medios hacia altos. Entonces, ¿cuáles serían los perfiles? De entrada, el primer perfil, digamos que el más básico, sería casi casi el perfil de amigo, el de cuate, el de brother, el de cercano, sería el mentor. ¿Por qué el mentor? Porque el mentor se convierte en un perfil consejero. Es alguien que no necesariamente tiene el conocimiento, que no necesariamente tiene la experiencia, que más bien tiene la intención. Ese es el mentor. Tiene la intención de que te vaya bien. Punto. De quizá darte algo que no es la voz experta, que no es el que tiene la carnita, digamos, de lo que realmente debes hacer, pero sí tiene toda la intención y quizá la vibra de que te vaya muy bien, muy chido, muy padre, ¿no? Entonces, ese sería el mentor. Ese es el más básico porque quizá sí podamos tener mentores dentro de la empresa que serían como las sombras, de repente, ¿no? Cuando tenemos los shadows, ¿no? Le decimos cuando llega un trabajador nuevo y de repente le ponemos un shadow, le ponemos un trabajador que le da consejería, pero es básicamente eso, ¿no? Tenemos a alguien nuevo que está siendo aconsejado por alguien de experiencia. Y, pues, pero no sé yo qué tanta experiencia tiene, o sea, no la tengo a lo mejor tan medida o no tengo sus conocimientos tan medidas. Quizás esos son muy buenos, pero no se convierte más que en un consejero. Ese es un mentor. Ese sería el perfil más básico. ¿Importante dentro de una empresa? Sí, más justamente cuando nosotros queremos integrar a alguien al centro laboral y le queremos dar un poquito de abrigo y un poquito de seguridad en lo que estamos realizando o en lo que estará realizando. Entonces, es muy importante este, pero bueno, veamos con toda sinceridad que no es necesariamente alguien que tenga la mejor experiencia ni tampoco que tenga el conocimiento adecuado, ¿no? Ese es de entrada. Mientras más conocimiento y más experiencia, entonces se vuelve en el experto. El experto es aquel, ahora sí, que tiene cierta experiencia, es claro, por eso se llama experto, y que tiene conocimiento, pero a veces no necesariamente el conocimiento, es un conocimiento académico. Tiene, sobrepasa la experiencia sobre el conocimiento. Mi trabajo como líder es hacer que el experto tenga cada vez más conocimiento técnico para que sea un experto, digamos, que más nivelado y que no nada más sea la parte práctica, la sección práctica, la que controle y domine su perfil, sino que tenga ya como las dos, las vaya nivelando. Esa sería como la intención. Entonces, el experto es muy bueno. De hecho, si nosotros ponemos un poquito en el papel de yo soy el director general, soy el CEO o soy el líder principal, yo lo que hago es justamente colocar a diferentes expertos en cada una de las áreas. Tengo a mi gerente de relaciones industriales, por decirlo de alguna manera, es un término ya un poco antiguo, pero tengo a la gente de recursos humanos, a la gente de productividad, a la gente de mantenimiento, a la gente, y cada uno de ellos es un experto. Es un experto. Es alguien que ya debe tener un perfil de lo hizo antes, pero busco que cada vez tenga más información para que ese perfil de lo hizo antes se dé, sea mejor, ¿no? Se nivelan y entonces las decisiones que se toman son mejores. Y yo ya tengo el experto. Ya logré, ya logré el experto. Ahora necesito crear coach y también darme cuenta que tengo gente que es aprendiz y que en realidad tanto el coach como el aprendiz en todo momento se pueden estar jugando en este proceso. Vamos a ver estos dos, pero con un slide diferente. Vamos a hablar del coach. El coach, de entrada, el coach es quien apuesta directamente sobre la inteligencia emocional de nuestra gente. Apuesta hacia la práctica de la inteligencia emocional, de la inteligencia social. ¡Guau! ¿Qué es esto? Dice la estrategia punto a punto para alcanzar el potencial real de la empresa. ¿Por qué? Cuando nosotros buscamos coach dentro, gente que sea coach dentro de la empresa, y quiero aclarar esto y no, iba a decir una palabra muy fea, pero no denigrar la palabra coach, porque el coach de repente está muy, como ya se ha popularizado demasiado, ya todo mundo es coach de todo, ya hay coach personal, es coach ontológico, eso ya tiene mucho tiempo, pero bueno, ya todo mundo se da, digo, al final llega un momento en que se denigra la palabra. La persona que es un coach, es aquella persona que tiene un perfil de buscar el crecimiento de los demás a través de ciertas estrategias muy puntuales. O sea, si requiero a alguien entrenado para hacer que crezcan los demás, para hacer y formar líderes de manera adecuada. Por eso va apostando a la inteligencia emocional puesta en práctica. Pero ¿cómo logramos que la inteligencia emocional se dé? Punto número uno. De esto ya hablamos, pero es necesario acotarlo tantito. La inteligencia intelectual es de lo primero que nosotros tomamos, la primera herramienta que tomamos para contratar. ¿Por qué? Porque necesito que tenga los conocimientos técnicos básicos alguien al que deseo contratar. Pero eso no quiere decir que sea la mejor persona. Eso quizá quiere decir que tenga los conocimientos, pero yo todavía no sé si va a tener, va a embonar, va a hacer match con su equipo de trabajo, si los va a arropar, si los va a agrupar, si los va a proteger. Sí, no tengo la menor idea porque emocionalmente no sé cómo están. Hay test muy específicos para lograr identificar esto desde antes. Pero es bien importante que la gente tenga inteligencia emocional por encima de la inteligencia intelectual mientras los rangos de liderazgo son más altos. Fíjate bien, quiere decir que yo ya lo contraté con cierta inteligencia técnica, intelectual, pero mientras más lo elevo de puesto, no necesito más inteligencia técnica. Necesito más inteligencia emocional. Eso es bien importante. ¿Cómo la logramos? Ya hemos hablado de ello, pero rápidamente lo explico. Primero debemos de hacer consciente nuestras emociones. Nos vamos, no nos vamos a meter en todo este rollo porque es muy amplio, muy extenso, pero al hacer consciente nuestras emociones podemos gestionarlas y al gestionarlas nos damos cuenta de nuestras necesidades y eso nos permite darnos cuenta de las necesidades del que tenemos enfrente. A eso le llamamos empatía y al tener empatía logramos una conciencia social. Entonces, la inteligencia emocional nos permite la conciencia o inteligencia social. Esto es bien complejo, pero a través de un proceso de coaching se logra muy bien. ¿Qué es lo que entonces un coach debe hacer? Un coach no es el que te dice cómo se hacen las cosas, ni es el que te enseña, porque eso sería un shadow, quizá un experto, quizá pudiera ser un mentor. No, el coach no da consejos, el coach no te dice qué hacer. El coach te ayuda a que tú aprendas qué hacer a través de metodología específica. Solo puedes controlar aquello de lo que eres consciente y aquello de lo que no eres consciente te estará controlando a ti. Esto es bien importante. La conciencia me capacita. ¿Qué es conciencia? Darme cuenta de. Cuando estoy consciente estoy dándome cuenta de lo que tengo yo como herramienta. Es una fase, es un proceso. Primero yo no me doy cuenta de que no sé. Vamos a poner como ejemplo que quizás yo pongo como habilidad el conducir un automóvil. Hay un momento de mi vida en el que yo no sé que no sé conducir un automóvil. De hecho no me interesa porque no tengo la conciencia de ello. No sé que no sé conducirlo. Y de repente sé que necesito conducir un auto. Y de repente sé que conduzco un auto. Y de repente no sé que ya conduzco un auto. O sea, es un proceso de conciencia. Así es como están nuestros trabajadores. De repente, ¿cómo es posible que no te des cuenta de esto? Quizá no se lo has hecho notar. Esto es importante. Bueno, el adquirir conocimiento lleva a un proceso. Debemos tener un proceso de reflexión, de observación, de interpretación, saber qué es lo que está viendo, escuchando. Todo esto hay que, esto sí hay que controlarlo. Qué es lo que se escucha dentro de las paredes de nuestro centro laboral. Mientras mayor calidad de información le dejemos a nuestra gente dentro de las paredes de nuestro centro laboral, mejor resultado tendremos. Esto es bien sencillo. Si yo como comida chatarra, entonces mi vida, mi calidad de vida en algún momento será chatarra. Tendré diabetes, tendré hipertensión, tendré problemas de obesidad, tendré, vaya, si yo como, si tengo una vida sana, entonces el resultado será una vida sana. Es exactamente lo mismo con el coach. Si yo le doy información a mi trabajador que es valiosa, le doy un input, o sea, hago entrar en su mundo información de valor, lo que voy a obtener como resultado será calidad. ¿Por qué? Porque lo que le estoy dando es calidad. Pero si yo le doy basura, pues lo que yo voy a tener es basura. Por lo tanto, el coach, lo que trata justamente es de integrar la calidad en el trabajador. Muy importante, el proceso del coach, del coaching, es largo. Yo darle, desarrollar a una persona a través del coaching, me puede tardar por medio en un puesto laboral alrededor de dos años. No necesariamente es el líder que necesito para el momento adecuado. Esto va a depender, lo vamos a hablar un poquito más adelante, va a depender de muchas cosas. pero esto sería lo ideal ya a un proceso largo, mediano o largo plazo. Esto sería lo ideal porque entonces yo lo que hago es promover a través del coaching a todo mi personal desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba en todo momento y eso sería lo ideal. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? Un coach, un buen coach es aquella persona que sabe hacer las preguntas ideales en el momento ideal o las preguntas importantes. Es aquella persona que se cuestiona y que cuestiona al de enfrente. Les voy a poner un ejemplo. De repente, yo tengo un trabajador al cual le encargué cierta actividad, la que a ustedes se les ocurra y llega y me dice, jefe, le traigo yo mi reporte, mire, resulta que pues no me salió tan bien. Tuve errores en esto y no sé cómo hacer esto o me da un reporte a medias o no sé, me da un resultado que todavía no es satisfactorio y entonces el coach comienza justamente preguntando sobre, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que para a ti, qué es lo que a ti se te ha hecho más sencillo de este trabajo? Ah, pues mire, fue muy sencillo hacer esta parte, esta parte y esta parte. El A, el B y el C fueron sencillas para mí. Ok, ¿y qué se te ha hecho más complicado? Ah, no, pues mire, donde no tengo mucha experiencia y tratarlo con confianza para que realmente te lo diga, donde no tengo mucha experiencia es en el D, en el H y en el J. Ok, bueno, ¿y qué te haría falta reconocer para que esto se te haga más fácil? O sea, ¿qué herramientas te hacen falta? Ah, mire, bueno, para este, pues yo creo que necesitaría platicar con tal persona de tal área porque me hacen falta información perdón, estoy aquí moviendo mi micrófono, una disculpa, me hace falta información valiosa que no conozco, de la cual no tengo el dato, entonces, necesitaría hablar con, permítanme tantito, ahora sí, ya, se apretó mi micrófono que se estaba cayendo, perdón si se escuchó algún ruidillo por ahí, necesitaría hablar con tal persona o necesito conocer tal información de tal departamento o, ah, ok, entonces lo que vas haciendo es que él mismo vaya respondiendo sus propias necesidades y tú lo que vas a hacer es hacer que él haga consciente la información que necesita, se dan cuenta de esto justamente, está el juego, ahí está el juego, gran parte del juego, él va a ser consciente, ah, ok, vas a necesitar esto y esto y esto, vamos a suponer que la regó, oye, y esto, si te salió mal, fue claro, pero, ¿cómo o qué hubieras preferido cambiar? ¿Qué hubiera sido mejor cambiar, hacer, para que esto, que te salió de esta manera, te hubiera salido mejor? Ah, bueno, si lo tuviera que hacer desde el principio, quizá, pues, empezaría de esta manera y haría esto otro antes de, justo ese tipo de respuestas que él se auto, se autoproduce, el mismo trabajador, va haciendo que el aprendizaje vaya siendo significativo y sobre la marcha va, va adquiriendo la experiencia y el conocimiento, eso es lo que hace un coach, da un buen input y obviamente genera un buen output, o sea, procura que haya calidad, no necesariamente cantidad, sino calidad de la información para producir cosas buenas justamente de esa información, eso es lo que busca un coach, pero no siempre es el, el, digamos que el perfil adecuado va a depender de muchas cosas, pero esto es un perfil que sí o sí debe estar incluido dentro de la empresa. Responsabilidad, dice, cuando aceptamos, escogemos o asumimos realmente la responsabilidad sobre lo que pensamos, hacemos, el compromiso que adquirimos aumenta y lo mismo sucede con el rendimiento. Nosotros necesitamos hacer que nuestra gente se haga cada vez más responsable de sus procesos, que los mida, que se dé cuenta que sí y que no tiene como, como, como cosas buenas y como cosas malas, eso es muy bueno. El problema está en que en muchas ocasiones la toma de decisiones se da en función de encontrar el error o el culpable y no de saltar el brinco y cambiar nuestros procedimientos hacia cosas buenas, cambiar las políticas o hacer avances en ello. Entonces, de repente, una reunión, me ha tocado sentarme en reuniones de altos ejecutivos en empresas donde lo que están buscando es quién es el culpable. Entonces, te queda muy claro que hay islas de poder que están peleándose, pero no están buscando el que se logre algo más adelante. No, están buscando quién es el culpable. Necesitamos tener más discusiones, más debates tipo Hegel, donde pongamos una tesis, una antítesis buscando una síntesis donde nos demos cuenta de que tu verdad no es mi verdad y mi verdad quizá no es la tuya, pero si unimos las dos vamos a tener y vamos a lograr una síntesis bonita, padre, que nos permita avanzar, que para nosotros ahora esta síntesis va a ser nuestra nueva verdad, pero que la tendremos que confrontar en algún momento con alguien más para tener nuevamente una síntesis nueva. Pero esto se da a través de la responsabilidad y la responsabilidad va a llegar cuando respondemos hábilmente a las situaciones y para ello necesitamos la experiencia y el conocimiento y la apertura de mente. Por eso las islas de poder son muy muy complicadas y muy daninas dentro de los ámbitos laborales. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no busquemos errores, busquemos, no busquemos culpables, busquemos tomas de decisión adecuadas a través de un debate sano, saber llevar un debate y saber hacer las cosas en este sentido de manera adecuada. Y el último perfil que necesitamos lograr desarrollar es justamente el del aprendiz. Aquí yo les pongo la gráfica de los métodos cooperativos de Edgar Dale que creó en el 46 muy buena porque me permite darme cuenta de qué es lo que hacemos nosotros con nuestra gente. Yo de repente contrapongo, busco el pensamiento crítico dentro de este tipo de conferencias, a veces con estrategias, a veces abonando justamente a que ustedes creen las estrategias y se dé el pensamiento crítico. Yo les pregunto qué tan efectivas son sus capacitaciones que damos a estas pláticas de cinco minutos. ¿Qué realmente qué tanto me sirven? Desde el punto de vista cultural pueden ser muy buenas, a lo mejor desde el punto de vista técnico no tanto. Vamos a hablarlo desde el punto de vista técnico. Cuando nosotros estamos escuchando algo, momento en el cual ahorita los tengo escuchando algo, una presentación, pudiera ser que nada más por el hecho de escuchar que puede ser una lectura que sería muy típico de un capacitador que se la pasa leyendo las diapositivas, la retención que va a tener la persona que escucha el alumno va a ser del 5%, tan solo de un 5%, no va a tener una retención muy larga y a muy largo plazo. El objetivo de una capacitación quiero que les quede bien claro, es que nuestro aprendiz tenga una recuperación muy buena de información, el mayor porcentaje de información la puede recuperar a un largo plazo. Ese es el objetivo de la capacitación. ¿Para qué? Para que esa información la pueda hacer útil en el presente, yo ahorita la haga útil en el presente, información que recibí en el pasado, la haga útil en el presente y que obviamente tenga la oportunidad de recuperarla. Ese es el objetivo. Si yo le leo o más bien él se pone a leer, le doy un escrito, le doy un documento, le doy y él se pone a leer, la recuperación va a ser del 10%. Es muy poca todavía. Esta conferencia te pudiera llegar a un 20% porque es un proceso audiovisual. Si yo aparte aquí te pongo un video y te pongo una demostración, quizá pudiera lograrla hasta un 30%. Ahora, si nos ponemos a discutir y esto lo podemos hacer muy padre a través de nuestros alumnos en Meet que nos están viendo ahorita porque si ellos tienen alguna pregunta pueden levantar la mano y les hacemos una, les respondemos o respondemos a través del chat. Entonces, esa discusión ya puede lograr hasta un 50%. Pero si aparte de discutirlo, practicamos, hacemos las cosas, entonces la recuperación se va a dar hasta un 75%. Y si hacemos que nuestros trabajadores lo que aprendieron lo enseñen a sus compañeros, fíjense bien, nada más cómo es la política, cómo es el procedimiento, cómo es el nuevo formato de pensamiento, si buscamos que ellos enseñen, pueden llegar a recuperar, a tener un proceso de recuperación de hasta el 90%. Entonces, tenemos ya varios perfiles, tenemos al mentor que es un consejero que lo necesitamos dentro de la empresa, tenemos al experto que tenemos perfiles de experto claramente definidos, tenemos al coach que va a lograr el desarrollo de la empresa a largo plazo y tenemos al aprendiz, nosotros estamos como aprendices desde el mentor hasta el coach en todo momento, en todo momento estamos como aprendices. Entonces, ¿cómo es que nosotros queremos aprender? ¿Cuál es la metodología que queremos ocupar? ¿Cuáles serían los métodos cooperativos que vamos a necesitar? Los ideales son justamente los últimos, la discusión, la práctica y la enseñanza serán los métodos cooperativos ideales. Bueno, pues implementémoslos dentro de la empresa. Esto sería ya de entrada el desarrollo visto desde los primeros perfiles, ¿no? Que serían el mentor, el experto, el coach y el aprendiz. Muy bien, vámonos con lo siguiente. Si tienen alguna pregunta, por favor, ya saben, la pueden hacer sin mayor problema en cualquier momento a través de nuestro chat o levantando la mano sin problema a través de MIT. Ok, vamos a refrescar tantito, tantito la garganta. Sale y vale. Ahora hablemos de la cultura. ¿Qué es la cultura? De entrada, la cultura es esta mezcla de muchos elementos como la religión, como la geografía, como la política, como vaya, tantos elementos que en los cuales están, digamos, que enmarcada la sociedad y que obviamente le dan un rasgo característico. Para hablar de cultura necesitamos hablar pues justamente de necesidades, de rendimiento, de seguridad y de lo que llamamos el capitalismo consciente visto desde el ámbito empresarial. Esto es importante. Entonces, vámonos sobre el asunto de las necesidades. ¿Cuáles son mis necesidades? Mis necesidades no necesariamente son tus necesidades. Son seguramente diferentes en muchos elementos desde un punto de vista de lo que yo quiero, lo que yo deseo para mí, porque de entrada en muchas ocasiones yo como persona ni siquiera como ente me he dado cuenta de qué es lo que quiero y deseo para mí. Quizá en un nivel medio, alto, quizá en ciertas personas también de estatus socioeconómico bajo pudiéramos tener muy claro qué es lo que quiero, pero yo he encontrado con líderes, con mandos altos que no saben qué es lo que quieren para ellos mismos. Es más, me he encontrado con situaciones de liderazgos altos en donde tenemos problemas de alcoholismo, tenemos problemas de diferentes tipos de problemas y esto obviamente pues crea una bronca, ¿no? Quiere decir que no hay, no están delimitadas cuáles son mis necesidades reales. Las necesidades son, está muy bien verlas desde la gráfica de la teoría de Maslow. Maslow habla de las necesidades, básicamente su gráfica habla justamente de las necesidades, nos habla de las partes, de las necesidades impulsivas, fisiología, sobre las de seguridad, las de safety, las fisiológicas y las de seguridad que son las que marcamos nosotros dentro desde el punto de vista cultural como las necesidades impulsivas. Siempre les digo una cosa es poder dormir, poder comer, poder ir al baño, pero no es igual tener dónde comer, dónde dormir y dónde ir al baño, o sea, son diferentes. Primero necesito tener fisiológicamente la posibilidad de hacerlo y esto me permite entonces llegar al siguiente nivel que es que tenga la seguridad de hacerlo en el lugar adecuado y de manera segura. Ya que yo he logrado cumplir estas necesidades impulsivas desde el punto de vista cultural, pero necesidades digamos que fisiológicas y de seguridad desde Maslow, entonces me voy a las dependientes. Las dependientes es porque yo ya me, yo al cumplir con las necesidades básicas de Maslow, yo ingreso a las necesidades sociales, o sea, necesito integrarme en un grupo social. Yo siempre les digo, al llegar yo a una comunidad, debo tomar en cuenta que el primer aspecto que me va a recibir, con el que me va a recibir esta comunidad es justamente con sus reglas, con sus patrones culturales. Entonces, yo me integro en una comunidad y en esta comunidad el tener el cabello largo y el tatuarme es parte de una característica de la comunidad y quizá lo deba cumplir, quizá no, no lo sé, pero tiene sus reglas, cada grupo social tiene sus reglas. Cuando nosotros nos integramos en la escuela, la escuela tiene sus propias reglas, deberás utilizar este uniforme, deberás entrar a tal horario en clase, deberás de comportarte de tal manera en las clases, cada profesor tiene sus propias reglas. Cuando nos integramos en un círculo laboral, hacemos exactamente lo mismo, tu uniforme ahora va a ser este, tu comportamiento será este, tu credencial es esta, checarás a tal hora, todos, al momento de integrarnos en un grupo social, tenemos que cumplir con justamente las características culturales que el grupo social nos marca, por eso somos dependientes y llega un momento que dentro de este grupo social, esta comunidad, queremos sobresalir. Cuando queremos sobresalir, es cuando damos un paso a la independencia y entonces para poder sobresalir necesitamos elevar nuestra autoestima. Primero, lo que vamos a hacer es buscar el prestigio dentro del grupo social, pero no es el fin el tener el prestigio, el fin es lograr una autoestima adecuada. La autoestima la podemos lograr como autoestima falsa a través justamente del prestigio, pero si nosotros capacitamos emocionalmente y técnicamente hasta a nuestro personal, le vamos a dar la seguridad de que esa autoestima se logre de mejor forma. ¿Qué pasa si yo le dedico un tiempo de capacitación a mi personal sobre los elementos personales que ya hemos visto justamente en la clase anterior? Sobre inteligencia emocional y todo esto, sobre finanzas, sobre salud, todo esto le va a permitir desarrollarse como persona y eso le va a dar mayor seguridad y entonces también eso lo va a permitir tomar mejores decisiones, no a corto plazo sino a más largo plazo, porque lo que estamos desarrollando es autoestima, bien importante a nuestros trabajadores, muy importante. Entonces, busquemos justamente esto para después llegar a la parte del éxito de la autorrealización, que es la fase desde el punto de vista cultural, la interdependiente, en donde ya no estamos trabajando nada más para nosotros, sino tenemos una interacción de trabajo para con todos nuestros compañeros, donde ya tenemos como motivador los valores, el significado, donde los principios son muy importantes, pero no sobre los valores, fíjense, los principios es cuando debo de, que son muy marcados en el orden y el mando, en la parte social, debo de, en la parte dependiente, ahí me dicen cómo deben ser las cosas, ya en el éxito de la autorrealización, más bien yo digo, esto lo hago porque yo creo en ello y debe ser así, porque ya tengo el conocimiento, porque tengo el autoestima bien fortalecida y me permite tomar decisiones de forma diferente, así no lo marca, así no nos marcan las necesidades desde el punto de vista, digamos, teoría de Maslow, y esto cómo se embona con el asunto del rendimiento, bueno, también hay una curva de rendimiento que nos marca John Whitmore, John Whitmore es un excelente visionario, ya de entrada como escritor y como visionario es muy bueno y nos dice que la curva del rendimiento tiene justamente estos elementos, a ver si le toman algún parecido a lo que dijo Maslow, justamente esta curva del rendimiento va muy enfocado a lo que Maslow nos dice y Whitmore nos dice que cuando nosotros estamos en fase impulsiva la gente lo que va a decir y lo que va a pensar es hacer las cosas con una frase muy parecida a esto pasará lo que tenga que pasar o sea no tenemos planeación no tenemos no tenemos una visión un propósito simplemente hay que hacer lo que tengamos que hacer y como nos salga está bien y eso obviamente pues está mal lo ideal es que no sea de esa manera como tengamos nosotros que hacer las cosas entonces cuando nosotros estamos en la fase dependiente entonces lo que hago es cumplir ahí decíamos orden y mando aquí en la en la gráfica anterior justamente en la parte dependiente que es la social decimos que nosotros estamos hechos para cumplir las normas y hago lo que me dicen que para una fase cultural un momento cultural de la empresa de crecimiento está bien pero tiene que brincar a que la gente no nada más haga lo que lo que le digan sino que la gente sea independiente o sea sea productiva y tenga medición cuántas empresas tienen o más bien cuántas empresas no tienen KPIs o estos índices de medición muchas recursos humanos por favor pónganse las pilas en este sentido yo contrato a alguien con un perfil específico con este actividades específicas las cuales debo medir y no necesariamente las mide nada más su jefe directo también las mide recursos humanos porque esto me permite saber hasta dónde están llegando y logrando las metas la gente que tengo ahí recursos humanos no es nada más contratar y mandar al 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 a la gente al 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 a la chamba sin sin bases es capacitarla que llegue que produzca que trabaje que se desarrolle y que logre esa independencia y estar midiendo que esos KPIs realmente me den algo entonces debo ser una persona productiva y esa es la parte independiente y cuando soy independiente es cuando ya no nada más pienso en ser productivo yo sino pienso en ser productivo yo y que los demás también sean productivos y que entonces la empresa salga que el centro laboral se desarrolle y potencialice esa es como la como la intención entonces ahí es donde hablamos de la parte de la curva del rendimiento y esto nos lo dice John Whitmore y ahora vamos a ver estas dos en una sola estas dos en una sola donde hablamos de la curva de Bradley la curva de Bradley la crea en 1990 Dupont en un estudio que hizo a partir de digamos que de de haber evaluado por 10 años a 64 industrias de Dupont en 41 países diferentes que tenían estas empresas entre 500 y 1000 empleados plantas en todo el mundo de Dupont de ellos entonces que fue lo que correlacionó Dupont en este estudio que la cultura la seguridad la productividad y la rentabilidad van agarradas de una sola de en un en un solo match cuando nosotros tenemos buena cultura buena seguridad productividad y rentabilidad tenemos una empresa completamente diferente por lo tanto por eso es que justamente mi experiencia me ha servido y me ha valido de esto debido a que yo empecé en seguridad y salud ocupacional pero me di cuenta que cuando hay problemas de seguridad hay problemas de calidad y cuando hay problemas de calidad hay problemas de cultura y cuando hay problemas de productividad también problemas de seguridad y tenemos también problemas de rentabilidad y entonces todo esto se va entremezclando así es en realidad y por eso necesitamos tener una visión distinta de la empresa quiere decir que vamos a verlo cuando actuamos a nivel de instinto según Bradley que ya lo veíamos justamente aquí que es impulsivo cuando actuamos a nivel de instinto según Bradley entonces tenemos una actitud reactiva donde la gente no se cuida porque piensa que quien lo tiene que cuidar es el de arriba donde el cumplimiento de la meta no se da porque no existen cumplimientos ni metas es donde hay una falta de envolvimiento de la gerencia si yo le pregunto al gerente cuántas personas se han accidentado cuál es la prima de riesgo que manejan cuál es el presupuesto para seguridad que tienen no te sabe decir porque no está involucrado entonces este es actuar de forma reactiva la cultura dependiente es cuando ya hay compromiso de la gerencia a lo mejor la responsabilidad de cuidar depende también todavía de la gerencia y no necesariamente de uno mismo entonces no es tan marcado sino depende toda la cultura de lo que hagan los gerentes ya empieza a ver aquí un poquito de trabajo en equipo pero no es marcado ya empieza a ver un poco de control o más bien hay mucho control por parte de los supervisores porque la dependiente si nos regresamos tantito es la fase de orden y control donde la gente dice ah pues es lo que lo que necesitamos es tener control y orden entonces pues aquí es donde lo que se hace es lo que dice el jefe entonces aquí está la parte de supervisión la independiente donde hablábamos de la parte del individuo entonces en este momento aquí ya si hay ahora sí KPIs ya hay objetivos ya hay premisas directas ya se sabe qué es lo que tiene que hacer ya yo sé que soy responsable de mi propia seguridad hasta esta parte y en la parte de equipo según Bradley que es la interdependiente si lo vemos como productividad o lo vemos como cultura o necesidades según Maslow entonces es donde ya la gente se relaciona uno con otro donde todos nos ayudamos donde los resultados son de todos todo esto lleva un proceso de crecimiento todo esto lleva un proceso de cultura de seguimiento hacia adelante quiero que les quede muy claro que necesitamos desarrollar toda esta parte en nuestra empresa desde el punto de vista cultural necesitamos que la cultura nos impregne de mejor forma la cultura vaya pensando en las necesidades en el rendimiento de la seguridad y entonces ahora sí realmente lleguemos a lo que denominaríamos el capitalismo consciente quiere decir que al final tenemos una empresa un ente moral que es desarrollado y que es puesto en marcha por personas físicas que están buscando sí el capitalismo pero el capitalismo no per se no nada más por generar recursos sino por generar mejores condiciones laborales para su propia gente un mejor rendimiento para toda la empresa pero también para su propia gente seguridad para su propia gente o sea este esta cultura es consciente de lo que está haciendo esa es la intención que sepa realmente para dónde va y que sea consciente de lo que de qué es lo que quiere buscar hacia el futuro por eso es capitalismo consciente sale y vale muy bien y la última fase muy muy importante es la de los pilares estos cuatro pilares cuatro pilares es porque de aquí retomo algunos elementos personales y algunos elementos corporativos que no se nos pueden ir de largo digamos que como una como un resumen importante de todas las estrategias lo primero es el propósito superior los agentes implicados liderazgo consciente y cultura consciente a qué me refiero con esto de el propósito superior propósito superior es permítame tantito refrescar la garganta cuando llegan nuestros trabajadores a nuestra empresa a qué van a trabajar o a buscar algo simbólico no nada más que tenga que ver con el trabajo sino que tenga que ver con su forma de vida su forma de pensar para dejarle al mundo para dejarle a las siguientes generaciones para mejorar las condiciones de los demás miren si yo si yo trabajara quizá para Coca-Cola y me preguntaran nuevamente no trabajo para Coca-Cola pero si me preguntaran si es uno de nuestros clientes pues me preguntaran este para quién trabajas pues para FEMSA ok y a qué vas es muy probable que no dijera pues voy a vender refrescos o voy a embotellar o no la visión de la cultura va muy enfocada más hacia la felicidad de la gente no este la unión de familiar es más lo vemos en los comerciales en la publicidad Coca-Cola no te vende un refresco te vende felicidad te vende momentos felices no y así sucesivamente entonces qué es lo que tenemos como propósito superior ayudar a la gente este por ejemplo nosotros lo que queremos es desarrollar prevencionistas con una visión distinta que no nada más piensen en permisos de trabajo análisis de riesgo este que no nada más piensen en esto en ponte el equipo de protección personal no el propósito superior es hacer que la gente tenga nuestro hacer que nuestros prevencionistas nuestros alumnos tengan una visión distinta de lo que es trabajar en una empresa y llevar la seguridad de una empresa cuál es tu cuál es el propósito superior de la empresa cuando la empresa tiene un propósito marcado un propósito superior marcado perfectamente establecido entonces la empresa entonces la empresa lo puede llevar hacia su hacia sus trabajadores entonces la empresa lo puede lo puede impregnar hacia su gente y su gente va a trabajar de forma distinta porque sabe que esta gráfica que tiene aquí y que él hace y esta chamba que él hace representa algo dentro de su negocio dentro del negocio y él realmente está dejándole algo al negocio su trabajo tiene mayor valor tiene otro significado y el que tenga significado le ayuda mucho y si yo le ayudo aparte a esta persona a este trabajador a que él tenga su propio propósito de vida muy claro desde desde estos aspectos individuales que que marcamos en la conferencia anterior entonces hacemos un match muy padre porque él sabe que va a trabajar por un propósito importante en la empresa pero él tiene el suyo que cumplir en cuántas ocasiones no van nuestros trabajadores nomás porque tienen que ir a laborar de un horario a un horario pidiéndole a Dios llegar y que no me den lata con lo que tengo que hacer y salir lo más pronto posible y hacer lo menos necesario y estar en redes sociales en más tiempo porque no tengo un propósito debemos tener como empresa antes de tener una política antes de tener una misión una visión antes de tener valores antes de tener todo este sustento filosófico debemos tener un propósito porque de ahí parte todo de ahí parte todo entonces es importante que tengamos un propósito y que esto lo procuremos también en nuestro personal que el personal nuestros colaboradores tengan un propósito de vida ya cuando los cuando cuando sabemos que todos tenemos un propósito entonces viene la siguiente parte que es tenemos muchos agentes implicados dentro de la empresa que son los agentes implicados nosotros tenemos un negocio y aquí lo marcamos básicamente dentro de la dentro de la empresa digamos que el primer elemento este edificio que tenemos tenemos nosotros a nuestros trabajadores pero también dentro de y al mismo nivel de nuestros trabajadores tenemos colaboradores tenemos proveedores que son tan importantes como nuestros trabajadores y a veces sin darnos cuenta más importantes es más en mi caso por ejemplo en el colegio no es que sean más importantes mis proveedores que mis trabajadores o que los trabajadores que estamos pero resulta que en ocasiones sí dependiendo de lo que hacemos sí pudiera ser más importantes por ejemplo les voy a poner aquí una una base si la empresa que me entrega a mí la telefonía y el internet no no es buena que es un proveedor mi negocio no se da punto no se da no pudiera yo estar transmitiendo esta conferencia en estos momentos entonces tenemos tanto trabajadores que son muy importantes tanto proveedores que son muy importantes es vital que identifiquemos cuáles son los de la canasta básica de nuestra empresa cuáles son los internos y externos CFE este nuestro proveedor de internet este de datos no sé cuáles son los internos y externos que deben estar y deben ser un asesor y deben ser de repente un mentor en nuestro proceso y en nuestro trabajo en nuestro negocio hay que identificarlos a veces no los tenemos identificados y como no los tenemos identificados también les damos un trato del nabo un trato es la patada proveedores que son pagados a destiempo que nuestra gente no los procura que igual al mismo tiempo los trabajadores que tampoco se les trata de manera adecuada que tampoco porque porque no nos damos cuenta que son la base del negocio son la base del negocio ellos son los que realmente hacen el siguiente paso que es tener contacto y aquí vemos al cliente tener contacto con el cliente la satisfacción del cliente fíjense bien lo que les voy a decir la satisfacción del cliente depende de que también son tratados nuestros proveedores y nuestros trabajadores que también el negocio mantiene de manera adecuada capacitados con propósito todo lo que hemos hablado antes a nuestros trabajadores y a nuestros proveedores porque eso ellos le van a dar el nivel de calidad y satisfacción al cliente que necesitamos y si el cliente está satisfecho es muy probable que también y si lo vemos así tanto la sociedad como el medio ambiente sea visto dentro de nuestra cadena y entonces procuramos gastar menos agua y entonces procuramos apoyar a la comunidad que tenemos alrededor y esto en automático genera que nuestros inversionistas se sientan felices porque están teniendo la inversión que se necesita y le inyecten nuevamente dinero al negocio para que este círculo se haga un círculo virtuoso ¿qué sucede cuando viene todo al revés? tengo una empresa que no es consciente no trata bien a sus trabajadores no trata bien a sus proveedores ellos en automático no tratan bien al cliente el cliente no impregna su bienestar ni en la sociedad ni en la ecología y por lo tanto el inversionista no recibe lo que tiene que recibir se hace un mal negocio y no le vuelve a invertir y el negocio no crece entonces importante atender a nuestros agentes implicados de forma básica de forma orgánica tenemos que ser conscientes de esto y quizá ya como parte última identificar perfectamente vamos a verlo aquí como lo decíamos en este slide justamente al liderazgo a los líderes entonces tengo que identificar a los líderes y los líderes los voy a identificar primero sabiendo cuáles son los tipos de líderes que tenemos aquí pongan mucha atención porque estos líderes necesitamos desarrollarlos esta es la escala de liderazgo que tiene David Goleman en su libro justamente liderazgo que nos da una visión muy científica de lo que debe ser un líder porque eso está basado netamente en ciencia entonces ni que decir Goleman es el parteaguas justamente en el liderazgo moderno y yo creo que uno de los elementos principales a leer por cualquier valga la redundancia líder empresarial por cualquier mando medio y alto debe ir a leer a Goleman y debe ir a leer el libro de liderazgo tenemos también una conferencia que habla específicamente de este libro dentro de nuestra plataforma cuáles son los líderes que nos marcan nos marca seis perfiles seis perfiles importantes el primero es el de visionario o autoritario me dice hace avanzar a la gente hacia los objetivos y si ciertamente este visionario y autoritario hace que la gente avance de manera rápida a los objetivos es importante tener este líder si de hecho es importante que todos estos líderes los tengamos o más bien todos estos perfiles los tenga una persona o sea de hecho voy a poner el ejemplo que pone Goleman esto es como cuando voy a jugar golf y yo quiero tomar de mi maleta el pot adecuado el pot adecuado sería cuál es el liderazgo que voy a tomar y con elegancia le pego a la pelota así es como debo de tomar yo liderazgo el liderazgo no es yo tengo este perfil no yo debo desarrollar de mejor forma cada vez más todos estos perfiles los seis perfiles es lo ideal para que yo tome el perfil adecuado en el momento adecuado bueno tenemos más de unos que de otros eso sí es cierto vamos a explicar así nuevamente cómo es cada uno de ellos el visionario autoritario hace avanzar a la gente hacia los puntos precisos y a los objetivos adecuados en el menor tiempo cuál es la característica de este autoritario o de este visionario es que debe tener una experiencia muy vasta y conocimiento muy vasto sobre el tema por eso es que hace avanzar a la gente hacia los objetivos que nosotros requerimos porque sabe que si así hacen tal paso van a tener tal resultado y si lo hacen de tal manera van a tener tal resultado él sabe cómo debe dirigir a su gente y qué es lo que exactamente debe hacer la gente para que se obtenga el resultado porque ya lo ha hecho muchas veces repetidas veces y tiene el conocimiento técnico para hacerlo entonces le dice vas a hacer ABC el resultado es de en tanto tiempo así es como se marca cuidado un visionario autoritario que no tiene experiencia que no tiene conocimiento es un bruto que te está diciendo qué hacer y que no tiene la menor idea entonces un autoritario sin conocimiento sin experiencia no me sirve de nada no me sirve de nada me torpece la institución coach ya dijimos vincula los objetivos personales con los de la empresa es el que va armando las preguntas el input el output todo esto que acabamos de ver entonces y es el que debemos mantener todo el tiempo dentro de la empresa debe ser nuestra gente siempre coach pero si de repente tiene que saltar a ser autoritario tiene que ser autoritario visionario sin mayor problema conciliador es el que busca crear la armonía yo siempre les digo que es la abuelita de la empresa porque es la abuelita de la empresa porque la abuelita si hace un postre le sirve a todos los nietos en el mismo vasito si compra paletas perdón a todos los nietos les da la misma paleta para que no se peleen es la tía buena es la tía buena onda siempre va a buscar que haya armonía y conectar a los individuos hay que tener mucho cuidado eso es muy bueno pero si tengo un líder que es demasiado conciliador me puede tirar mis objetivos me puede su visión se va hacia otro lado entonces cuando tenga que ser conciliador deberá ser conciliador pero no puede ser conciliador todo el tiempo estamos de acuerdo democrático busca que los demás aporten a mí me encanta en el libro de capitalismo consciente justamente un ejemplo de una empresa en donde el director general crea un chat para tomar opinión de todos los trabajadores con respecto a ciertos proyectos entonces de repente llega un proyecto y el director dice a ver señores tenemos esta propuesta importante o queremos hacer este cambio díganme por favor cuáles son sus opiniones y desde el que hace la limpieza hasta el gerente le empiezan a llegar opiniones pudiéramos hacer este cambio pudiéramos hacer este otro cambio pudiéramos es un cuate democrático que busca el conocimiento y la experiencia de toda su gente el 80% del conocimiento y el manejo de la empresa no está arriba no está en los bandos altos está en los operadores en los operarios y en muchas ocasiones nosotros como grandes jefes y líderes decimos esta es la idea que vamos a implementar y entonces como jefes le decimos al jefecito esta es la idea y él dice ok cumple órdenes y el jefecito híjole no sé qué tan bueno sea y el operador dice ¿y quién se le ocurrió esto por Dios santos esto es ridículo esto no opera en nuestra empresa ¿por qué? porque los que tienen realmente la experiencia son ellos el democrático busca justamente jalar esa experiencia hacia arriba y entonces hacer que los proyectos realmente salgan ejemplarizante el que pone los ejemplos y es el típico estimulante que dice esto lo tienes que hacer así mira te digo cómo es excelente con los equipos pero es el hostigador es el que te dice hazlo de esta manera no, no, no ya te equivocaste mira lo vas a hacer de esta otra mira y entonces es muy agobiante él lo puede todo y controla todo a veces hay que hacer así pero obviamente no es la mejor no es el mejor perfil también de hecho este es quizá uno de los peores perfiles si es a largo plazo porque entonces es el que te dice hazlo de esta manera no, no, no ya lo regalas a ver déjalo lo hago yo y de repente hasta te quita tu chamba y de repente es el que controla todo porque eres malo para hacer las cosas entonces sí debemos tener un perfil de ser de ser el ejemplo pero pero no es el perfil principal y por último el dominante coercitivo que es el típico líder que debemos y que necesitamos muy muy que es muy bueno rumbo a ciertas emergencias cuando salen los bomberazos es el que ayuda alivia a todos saca a todos a flote los hace que que la emergencia la saca saca el bomberazo pero terminando el bomberazo y la emergencia ya no sabe qué hacer entonces ese es el dominante coercitivo te dice cómo hacer las cosas en un momento de situación de emergencia los seis perfiles los seis perfiles los debe tener nuestro trabajador los seis perfiles los debe tener nuestro trabajador entonces es importante que así lo veamos así lo tengamos clarísimo así así lo veamos y lo tengamos clarísimo sal y vale entonces estos son los perfiles de liderazgo que tenemos y por último marcamos pues ahora sí el asunto de la cultura está visto justamente Goleman nos dice que cuando nosotros subimos en porcentaje un grado un punto porcentual la el el ambiente cultural o el nivel de cultura lo elevamos hacia mejor la cultura se sube el rendimiento económico un dos por ciento la cultura de liderazgo sobre la cuenta de resultados puede llegar según High Group que es una empresa que hizo un estudio al treinta por ciento o sea mientras mejores resultados culturales tengamos más bien de liderazgo tengamos dentro de dentro de nuestra empresa los resultados van a aumentar un treinta por ciento es importante que los líderes sean vistos justamente con el valor necesario que tienen que ser vistos es importantísimo que así suceda sale y vale pues bien chicos por último vean entonces que la cultura no es algo sencillo de manejar dentro de la empresa la cultura trae consigo muchas formas de pensar muchas formas de actuar muchos elementos que tomar inteligencia emociones tantas cosas que necesitamos tomarlos en cuenta dentro de nuestro este ámbito laboral es importante que nosotros veamos hacia adelante justamente cómo desarrollar a la empresa en seguridad pero si ya se dieron cuenta no nada más es en seguridad desarrollarla en seguridad desde desde el vista desde una visión cultural es desarrollarla también en rendimiento también desarrollarla en inteligencia social también desarrollarla en inteligencia emocional hacer muchas cosas si en algún momento llegan a tener necesidad de que vayamos a su empresa y les apoyemos justo con este tipo de estrategias y ayudemos a que se eleve en este sentido la empresa con todo gusto lo podemos hacer nos echan un gritito ahorita al final les dejo las gráficas para que esto los datos para que nos puedan contactar todo lo anterior requiere de un entrenamiento asesoría capacitación y de formarte como un líder la pregunta es necesitamos para esto a un líder superior a un líder más preparado creo que la respuesta lógica es sí es bien sencillo sí pero esto toma tiempo esto lo tenemos que lo tenemos que echar para adelante por favor chicos de nuestro de nuestra plataforma alumnos a partir de este momento ya pueden encontrar tanto el examen como para obtener su reconocimiento todos la hayan visto la conferencia ahorita en vivo o la vean después ya está en la plataforma en la sección de conferencias ahí van a encontrar ya la conferencia su examen y su este y su video ya lo tienen listo ahí está preparado en este momento ya está listo el video para que ustedes puedan repasarlo si es necesario hagan su examen y obtengan su reconocimiento si alguno de bueno nuestros visitantes el día de hoy de la conferencia desea hacer este examen la recomendación más sencilla es digo tiene un costo de 150 pesos si quieren hacer el examen de manera individual de manera independiente nada más para este y tener el reconocimiento para este tema pero la invitación sería a que se unan a nuestra plataforma donde van a tomar el curso de técnico en seguridad van a ver estas conferencias todo un diplomado completo de 5 meses y se les regalan pues muchas otras cosas más ahorita estamos regalando un diplomado extra y 4 cursos aparte pagando solamente en promoción el diplomado de técnico en seguridad entonces vale muchísimo la pena les agradezco muchísimo el que hayan estado con nosotros en esta conferencia como siempre su servidor Alejandro Cervantes muy contento en serio muy muy agradecido de haberlos tenido aquí si tienen alguna duda algún comentario algo que aportarnos por favor no dejen de hacerlo de todo corazón lo vamos a recibir alumnos nos vemos en nuestras conferencias en nuestras clases habituales no sin antes pues darles un gran abrazo y decirles que se les quiere mucho estamos en contacto y que tengan un excelente y muy bonito día una muy bonita noche y nos vemos estamos a sus órdenes a través de de nuestras plataformas educativas y nuestros cursos cuídense mucho un abrazo a todos que tengan bonito día bye bye un abrazo a todos un abrazo a todos